¿Qué pasará en el nuevo episodio de Sucurova 11 Upona Time? ¿Podrá Demir dejar Umid? ¿Qué pasará entre Sevda y Demir? ¿Le dirá Züley a Demir que él y Fikret son hermanos? ¿La tía Lutfi evitará que Fikret lo haga? ¿Cómo continuará el amor de Demir y Züleyha? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Umid y Fikret dejan de hacer el mal, no olvides compartir nuestro video. Ya ha tomado la decisión de separarse de Demir Umid. Umid está tratando con todas sus fuerzas de prevenir e ignorar esto. Sin embargo, todos los esfuerzos de Umid serán en vano y Demir dejara a Umid. Él sabe que Sevda Demir estaba con Umid y, por lo tanto, le había advertido a Umid que dejara a Demir antes. Después de enterarse de la relación de Demir Sevda con Umid y su reacción a esta relación, tendrá más confianza en el camino para terminar la relación. Porque estaba muy feliz cuando Züleyha, el amor que había estado esperando toda su vida, le respondió. Züleyha se enteró de que el motivo de todos los eventos era Fikret y lo compartió con Sevda. Sin embargo, no le dijo esto a Demir. Ocultar esta situación a Demir hace que Züleyha se sienta muy incómoda. Porque aunque su relación con Demir está mejorando, ella no quiere que se rompan por culpa de Fikret. Por lo tanto, Fikret está esperando el momento adecuado para decir la verdad de que es hermano de Demir. Después de todo, si dice, los ojos de Demir no ven nada y va a matar a Fikret. Por lo tanto, estos hechos deberán mantenerse en secreto durante un tiempo. Aunque Züleyha no quería perder el tiempo, Fikret no se detuvo y esta vez intentó hacer estallar los nuevos camiones de Demir. Sin embargo, no tuvo mucho éxito. Porque a Demir le quitaron todas las bombas. Por un lado, el esfuerzo de Fikret por volar los camiones de Demir, por otro lado, cuando el juego de amor de Ümit falla, Fikret comenzará a volverse aún más peligroso. Aquí mismo, la tía Lütfiye intervindrá. Fekeli, que cree que es ineficaz, también compartirá con la señora Lütfiye. Entonces, a partir de ahora, ambos intentarán decirle alto a Fikret. En el proceso, Demir y Züleyha mejorarán día a día. Aunque Demir quiere olvidar a Ümit, Ümit no lo permitirá. Porque la asociación de Ümit con Demir ya no es solo un juego. También se enamoró mucho de Demir. Por ahora, incluso si se entera de la relación entre Züleyha Demir y Ümit, no creo que reaccione mucho. Todos sabemos que aunque Züleyha estaba con Demir en ese momento, no dudó en vivir su amor con İlmaz. Por lo tanto, continuarán viviendo su propio amor sin hacerlo demasiado grande. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que revele que Ümit está embarazada en el futuro. También puede compartir sus ideas sobre este tema con nosotros en la sección de comentarios. Ahora, obtengamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Tanto la ira de Demir como el rencor de Fikret continúan creciendo día a día. Demir ordena la confiscación de los carteles que cuelgan por todas partes de Sucurova con las letras de Annan y Yaman. Fikret, que observa la ira de Demir desde la distancia, está de buen humor por ahora. Porque los carteles funcionaron y toda Adán ahora está hablando de que Annan Yaman tiene otro hijo. Mientras tanto, Züleyha, que está dada de alta, recuerda lo que sucedió la noche en que desapareció en el bosque con los carteles. Pero decirle esto a Demir ahora aumentará su ira. Decide compartir su secreto solo con Sevda. Escuchar el incidente hace feliz a Fikret, pero ahora está después de tomar medidas para vengar su venganza, y sin decirle a nadie, comienza a implementar su plan que puede resultar en un desastre. Al conversar con Umid para conocer los detalles del amante de Fikret en Alemania, Mughgan está nuevamente decepcionado con lo que aprendió. Sin embargo, también sabe que Umid fue con Demir. Esta información empuja a Umid a un discurso que dejará a Demir en una situación difícil junto a Züleyha. Gülten le cuenta a Gafur el problema de los acreedores que intercepta su camino. Por supuesto, Gafur dice que las cosas no son así, hablará y se ocupará de ellas, pero el hecho de que los dos aún no se den cuenta es que Sandy ya las escucha. Este parece ser el final del camino para Gafur. Züleyha, al igual que Umid, decide volver al trabajo sin escuchar enfermedades ni nada. Demir está muy contento con su actitud. Le dice que tiene una sorpresa. Segundos distribuye el trabajo de ese día en el jardín de la mansión. Ella le da a Gafur la tarea de recolectar estiércol. Aunque Gafur intenta hacer las paces, la ira de Sandy no cesa. Züleyha y Demir también se dan cuenta de que algo está sucediendo. Fekeli es consciente de que la guerra entre Demir y Fikret está a las puertas. Después del incidente del cartel, se dio cuenta de que ya no podía hablar con Fikret. Por lo tanto, va a Bursa para visitar a los familiares de la madre de Fikret y regresa con su viejo amigo Lutfiye desde allí. Por un lado, para Demir, que pelea con su enemigo, al que no conoce, por otro lado, sufriendo la conciencia culpable de su promesa de Umid, hay casi un aire primaveral en la mansión. El hielo entre Züleyha y Demir se ha derretido y el amor ha llamado la puerta. Además, Demir está muy satisfecho con el apoyo de Züleyha en la vida empresarial. La celebración de su primer avance juntos también se lleva a cabo de una manera espléndida. Hablando del éxito y la felicidad de todos a Ana, Demir y Züleyha Yaman en la vida empresarial, se ha implementado el plan de Fikret que tendrá un gran impacto. Pero las cosas no saldrán como él quiere. ¿Qué pasó una vez Sukurova en el último capítulo? Demir ordena la confiscación de los carteles que cuelgan por todas partes de Sukurova con letras con la letra de Anan Yaman. Fikret, que observa la ira de Demir desde la distancia, está de buen humor por ahora. Porque los carteles funcionaron y toda Adán ahora está hablando de que Anan Yaman tiene otro hijo. Mientras tanto, Züleyha, que está dada de alta, recuerda lo que sucedió la noche en que desapareció en el bosque con los carteles. Pero decirle esto a Demir ahora aumentará su ira. Decide compartir su secreto solo con Sevda. Escuchar el incidente hace feliz a Fikret, pero ahora está después de tomar medidas para vengar su venganza, y sin decírselo a nadie, comienza a implementar su plan que puede resultar en un desastre. Mujgan conoce el secreto de Umid Al conversar con Umid para conocer los detalles del amante de Fikret en Alemania, Mujgan está nuevamente decepcionado con lo que aprendió. Sin embargo, también sabe que Umid fue con Demir. Esta información empuja a Umid a un discurso que dejará a Demir en una situación difícil junto a Züleyha. Que penalizará Gafur esta vez en un segundo. Gülten le cuenta a Gafur el problema de los acreedores que intercepta su camino. Por supuesto, Gafur dice que las cosas no son así, que hablará y se ocupará de ellas, pero el hecho de que los dos aún no se den cuenta es que Sekoun las escucha. Este parece ser el final del camino para Gafur. Züleyha, al igual que Umkar, decide volver al trabajo sin escuchar enfermedades ni nada. Demir está muy contento con su actitud. Le dice que tiene una sorpresa. Según nos distribuye el trabajo de ese día en el jardín de la mansión. Le da a Gafur la tarea de recolectar estiércol. Aunque Gafur intenta hacer las paces, la ira de Sekoun no cesa. Züleyha y Demir también se dan cuenta de que algo está sucediendo. Ven a la casa de Fekeli. Fekeli es consciente de que la guerra entre Demir y Fikret está a las puertas. Después del incidente del cartel, se dio cuenta de que ya no podía hablar con Fikret. Por lo tanto, Bab usa a visitar a los familiares de la madre de Fikret y regresa con su viejo amigo Lutsiye desde ahí. ¿Está empezando el verdadero amor entre Demir y Züleyha? Por un lado, para Demir, que pelea con su enemigo, al que no conoce, por otro lado, sufriendo la conciencia culpable de su promesa de Umid, hay casi un aire primaveral en la mansión. El hielo entre Züleyha y Demir se ha derretido y el amor ha llamado la puerta. Además, Demir está muy satisfecho con el apoyo de Züleyha en la vida empresarial. La celebración de su primer avance juntos también se lleva a cabo de una manera espléndida. Mientras se habla del éxito y la felicidad de todos a Dana, Demir y Züleyha y Aman en la vida empresarial, se ha implementado el plan de Fikret que tendrá un gran impacto. Pero las cosas no saldrán como él quiere. Pose intima Dilal Altmvilek de la colección Bitterlands La popular serie de pantallas de ADV, Bitterlands continúa su camino con pasos seguros. Desde el día de su emisión han sido muchas las llegadas y las series de época que han llamado mucho la atención. Los dos nombres clave de Bitterlands, cuya historia avanza con desarrollos inesperados, son Züleyha y Demir, los imprescindibles de la serie. Unkar y Yilmaz han ido, pero los dos nombres que forman el marco principal de la serie siguen ahí. Aunque nadie lo esperaba, Züleyha le confesó su amor a Demir. La serie de televisión Bitterlands llegó a un punto que los espectadores nunca esperaron. Junto a la historia que nunca pierde su emoción, se sigue hablando con su actuación. La siguiente pose de la serie Züleyha, Yilal Altmvilek y Demir, Murat Unalms, revela la sinceridad de los dos actores detrás de la cámara. Para la serie, que ha estado en pantalla durante tres temporadas, los actores han estado trabajando juntos durante meses, viven una vida lejos de sus hogares y familias debido al rodaje en Adana. En este proceso, las amistades se desarrollan y los lazos de amistad se experimentan más estrechamente. Ambos actores llaman la atención con su pose, lo cual es un indicador de ello. En la publicación de Yilal Altmvilek en su página de Instagram, la sinceridad de los dos actores se puede ver en las expresiones faciales. Mientras los que miran la serie esperan ver una nueva página en el amor de Züleyha y Demir, esta pose viene como, Züleyha no debería verla? Literalmente te hace decir. Aparte de la ironía del trabajo, los dos exitosos actores son observados con interés en el act todas las semanas con una actuación que es apreciada por todos en la pantalla. Detrás de este éxito, se ve que hay una buena amistad detrás de la cámara así como una. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que sucedió en la SEB11 UPONATA EM SUKURODA. Nos vemos en el siguiente video. Cuidate. Adios.